Aún cuando Zárate no era un territorio conocido como tal, tomando como referencia el trazado de la ciudad hacia 1827, la población, escasa por entonces, se encontraba asentada en las orillas del río. La joven Zárate, con poco menos de 30 años de nombrada, se ve involucrada en el proyecto del 80 como puerto del litoral argentino, y es en 1908 cuando se inaugura el Ferry Boat. Para esa misma época se reconstruyó el muelle y se delimitó el Bajo, la zona donde se asentaron las funciones de apoyo portuario y las primeras grandes empresas. Por su privilegiada ubicación geográfica a orillas de un río de aguas profundas, el Paraná de las Palmas, Zárate llegó a contar durante las primeras décadas del siglo XX con tres establecimientos frigoríficos que junto a otros emprendimientos fabriles le dieron un decidido perfil industrial que a partir de entonces no abandonaría. Paralelamente al desarrollo industrial se generaron importantes movimientos sociales debido a la actividad de los trabajadores de las industrias locales. A fines de la década de 1940, la Corporación Argentina de Productores, CAP, compró el paquete accionario de Smithfield, que la fue llevando a su lenta decadencia y despidos del personal hasta su cierre en agosto de 1961. Luego de una paralización de dos años, la Cooperativa de Trabajo, Consumo, Vivienda, Producción de Carnes y Afines, Comercialización Interna y o Internacional Martín Fierro Limitada quedó constituida el 25 de octubre de 1965. Esta iniciativa contó con el apoyo del entonces presidente doctor Arturo Ilía y su gabinete. La cooperativa Martín Fierro cesó su actividad en la década del 90 y desde entonces el edificio en el que funcionaba fue silenciándose paulatinamente. Las posibilidades abiertas por las industrias radicadas en las orillas del río y el esplendor social y comercial que había logrado el funcionamiento de la balsa, no solamente en las inmediaciones del Paraná, sino en toda la barriada del Bajo, comenzarían a desdibujarse hasta desaparecer con la construcción del puente Zárate Brasolargo en la década del 70, paralizando la zona y anclándola al recuerdo de un tiempo mejor. La construcción del puente impactó en el crecimiento del barrio informal conocido como La Carbonilla, cuya población en un 80% había trabajado en el frigorífico Edmitfield. Fue quien por entonces se desempeñaba como director de vivienda Osvaldo Cáfaro durante la intendencia del doctor Aldo Arriggi, quien tuvo a su cargo el traslado de La Carbonilla para la creación bajo un sistema de autoconstrucción del barrio 6 de agosto, alejando a los vecinos de los peligros de la inundación y brindándoles el acceso a los servicios esenciales. Y uno de los ejemplos es el caso de Carbonilla, donde también está insertado dentro de una política global del municipio que apunta a recuperar un gran sector como Espacio Verde, que es la zona ribereña, la zona donde está asentada actualmente el barrio La Carbonilla. Allí, dentro de esta política municipal, está el tema de recuperar la costa, una avenida costanera que le permita a los zarateños tener acceso al río, una cosa que habíamos perdido este último tiempo. No solamente esto, hay un proyecto de recuperación de las viviendas de la zona portuaria. La consolidación de la recuperación del espacio que representa la costanera, devenida en el Paseo de la Ribera, se daría con la llegada de Osvaldo Cáfaro a la Intendencia Municipal, abordando la recuperación de estos espacios públicos para los vecinos en tres fases, cuyas inauguraciones tuvieron lugar en diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. Este proceso de la recuperación del espacio público del municipio de Zarate, lugar en el que se dan las mayores y principales interacciones y gracias al convenio urbanístico, en el marco del Máster Plan Costanera, ratificado por Ordenanza 4.223-13 y con fondos de plusvalía urbana, permite inaugurar hoy dos obras. En primer lugar, la Costanera Sur, que significó 1.328 metros cuadrados ganados al río, relleno de 5.500 metros cúbicos, provisión de infraestructura de servicios, 350 metros lineales de tendido de red de agua, cloaca y sistema de desagües pluviales, 350 metros lineales de tendido subterráneo de redes de media tensión, alumbrado público y canalizaciones para corrientes débiles, 450 metros lineales de infraestructura vial, 350 metros lineales de bicicenda, parquización, vereda de hormigón frente al río, baranda metálica, alumbrado público y equipamiento urbano, y una segunda obra emblemática por su emplazamiento que es la realizada en la plaza donde funcionara el frigorífico, ejecutada en el espacio cedido por servicios portuarios, Zaratechico, según convenio urbanístico ratificado por ordenanza 4.223 barra 13. Aquí se realizaron veredas peatonales, desagües pluviales, alumbrado público y parquización sobre una superficie de 2.600 metros cuadrados. Varios años han transcurrido de silencio dentro y en las inmediaciones de los edificios que constituyeron el frigorífico Smithfield y luego la cooperativa Martín Fierro, habían recaído en manos privadas, no pertenecientes a nuestro partido, y hoy, incluidos en el plan de recuperación del espacio público, permanecerán con su legado cultural y de inclusión social, dejando caer el alambrado que negó durante tantos años el acceso de los vecinos y visitantes a las huellas testimoniales de los tiempos en que la industria que allí se desarrollaba cimentaba las características de nuestra región. Lejos de desaparecer como se ha atestiguado en distintos puntos de nuestro país, este, nuestro patrimonio arquitectónico recupera funcionalidad, esplendor y memoria, ganando así un nuevo espacio público. Zapen Costanera, ciudad para la vida. Zarate, municipio.